Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otra rápida tecnología como Avideo. En este video os voy a mostrar cómo hacer DM en Twitter. En primer lugar, abre la aplicación. Desde aquí, puedes desplazarte por tu feed y encontrar a alguien a quien te gustaría enviar un DM y hacer clic en su perfil. Para este ejemplo, voy a hacer Barcee. Así que vas a hacer clic en su perfil y habrá tres opciones en la parte superior derecha. Va a hacer un pequeño sobre para los mensajes, una campana para las notificaciones y luego el botón de seguir o follow. Vas a pulsar el pequeño sobre y te enviará a los mensajes. Ahora eres libre de escribir lo que quieras a la persona y una vez que dices hey, irá directamente a tus DMS en la parte inferior derecha y ahí está.